Bueno, pues señores, con títeres despedimos el programa de hoy. Antes voy a agradecer a mis títeres, que manejo absolutamente a mi antojo. No, no, ni ganas. Guillermo Ye, muchas gracias por la visita y poner siempre un poquito de... Añadir siempre un terrón más de conocimiento sobre la arquitectura, aunque nos interesa. Gina Tos. ¿Por dónde nos metes la mano si somos tus títeres? Bueno, por dónde se dio lo de Gina Tos. Gina Tos se dio, por favor. Gina Tos va a salir en todos los toppings del país. La chica modosita, dejando frases laterales para el final del programa. Señores, nos vemos...